Cocobélico, despacito no quiere raíces, ya sabrás no Ando más crudo que un spicy tuna, no hay pedo, ya salió la luna Ahorita me aliviano, siempre me pelea por locos Pero le cumplo sus antojos, porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por locos y uno atravesado Que traigan más pistos pa' seguir el coto La paca que traigo la exploto pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto, la paca la exploto Por tener en cuatro ese toto, la paca la exploto Por tener en cuatro ese toto, la paca, la paca la exploto Que traiga la de champa y me traiga otro polvo Que yo ando bien loco, la baby le gusta la de champa Y me traiga otro polvo, esta boca aquí traigo del otro Que traigo lavada de fresa y coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Y no le ando polvo de esas tetas Ahí traigo la 40 para aquel que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa Porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Willy Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Willy Me traiga la de champa y me pego otro polvo Que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa Y me pego otro polvo, acabo que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre bien jalao, no he dormido, no he parao He polvao y activao y ahorita yo ando tricao Y vivo bien feliz con un polvo en la nariz Siempre ando de Paris con las babies de Paris En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cel y la subo pa' la red Y me pide que le dé, y me pide que le dé Y me pide que le dé, que le dé, que le dé Que traigan las de champagne Me pego otro polvo que ya ando bien loco Las babies les gustan las de champagne Me pego otro polvo que acabo aquí y traigo del otro Lavada de fresa y coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Cricket y Neto produciendo Tu y Cere Tracas Jalados compadre Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Me llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Yo ocupo tu calor, ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele tanto que no te imaginas La daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Cómo me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierre esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Le pregunté que si como seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, 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 yo Luis R, con Riques, es el Lefty, papá. Papas traigo hasta pa' un caldo, y en las dos puertas vengo chicoteado, nomás se ve el polvadero, y hasta enfrente viene el patrón. De negro de civilazo, con diecinueve estoy más que albergazo, pecheras, dos radios y un barbón, brindado por cierto el Che llenó. Y se abren portones, y entre los asientos traemos los tostones, ese día de la oficina, nos miramos de cerquita. Y sin tanto rollo, de jueves a jueves brindamos apoyo, no nos hacen ni cosquillas, soy el pillillando pilas. Puro Corrido Bélico Ya saben cuál es la línea, y la montaña es la que patrocina, digan rana y brinco en calor, y si hay que dar la vida, pues la doy. Fiesta cuando se amerita, y se anda chueco, aquí se te encarrila, se ando franco, prendo un toque son, bien pendiente al radio, porque está cabrón. Y cierran portones, mientras se coordinan las operaciones, las tacos pasan en chinga, por la capa y sus orillas. Y sin tanto rollo, yo no tiro piedras, yo les echo plomo, no nos hacen ni cosquillas, el pilli sigue bien pilas. Y sin tanto rollo, yo no tiro piedras, yo les echo plomo, cheeria Friedman, grit artificial, que no te envían perish a día. Y sin tanto rollo, yo no tiro piedras, yo no tiro piedras, yo no tiro y примcho. Y sanguino a la rollo, yo no tirocycle una rollo, yo ni doozy sigo bien pilas, yo no tiro piedras, yo no tiro piedras. Mujerda. Anguero ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez soy tóxico, pero bien te gusta Llevarte a donde quieras como una princesa Cumplirte los deseos, por eso le chingo yo Para darte una vida mejor Y así lo quiso Dios, y así lo quisimos Estar siempre juntos, en cualquier asunto Las horas se me van, si a mi lado tú estás Dándome tus besos, me llevan al cielo Aquí andamos, su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos un corrido, se llama Lee Y que ande este compa Bocho Nos ha caído fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de dónde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad, pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace en antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cártel de un sin parientes Te pido de dónde vengo y así es cómo me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Hoy le ando echando chingazos Te andamos pegando duro para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una que otra camisita y una bolsa Comenzamos desde abajo Elimine la reversa y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rajo Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surgió una situación Lleva la que te trajo Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Y puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipo Ni van Pa' arriba Si Señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco Que es mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayúdanos de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipo Ni van Pa' arriba Si Señor Aquí andamos con mi compa Lenny Ramírez viejo Saludcita viejo Saludos compa Luis R. Conrique viejo Aquí andamos con el Beliquín colgado Ajay A uno recio Que solo recio viejo Solita Por la noche Dos trampas decidimos que hay palantro Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero la neta mire a una que me trae loquito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no Ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nada más corta es mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No le tome un mal Pero si usted está como quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago aquí No hay pedo Y si hay un cabrón Que le moleste Aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Mira nomás que hermosa está bailando Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nomás por ser mujercita Nomás por ser mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No lo tome a mal Pero usted está como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste Aquí lo atiendo Y andamos con la reliquina Todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y caborca sonora viejo Puro pa' delante ¡Fierro! Cocumélico Despacito no quiere raíces Ya sabrás no ¡Tracas! Ando más crudo que un spicy tuna No hay pedo Ya salió la luna Ahorita me aliviano Siempre me pelea por loco Pero le cumplo sus antojos Porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por loco Y uno atravesado Que traiga el mapito Pa' seguir el coto La paca que traigo La exploto Pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto La paca la exploto Por tener en cuatro ese toto La paca la exploto Por tener en cuatro ese toto La paca la exploto Que traiga la de champa Y me traigo otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta la de champá Y me traigo otro polvo, esta voz que aquí traigo del otro Porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas Ahí traigo la fori para que el que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa Porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Willy Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Willy Me traigan las de champá Y me pegó otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta las de champá Y me pegó otro polvo, esta voz que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre bien jalao, no he dormido, no he parado He polvado y activado y ahorita yo ando tricado Si vivo bien feliz, con un polvo en la nariz Siempre ando de París, con las babies de París En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cell y la subo pa' la red Y me pide que le de, y me pide que le de Y me pide que le de, que le de, que le de Que traigan las de Champagne Me pego otro polvo que ya ando bien loco Las babies les gustan las de Champagne Y me pego otro polvo que acabo aquí, traigo del otro Lavada de fresa y de coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Cricket y el neto produciendo Tu y Cere Tracas, yo pues Garto Jalado compadre Cocumelico Despacito no quiere raíces Ya sabrás no Ando más crudo que un spicy tuna No hay pedo, ya salió la luna Ahorita me aliviano Siempre me pelea por loco Pero le cumplo sus antojos Porque traigo Lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por loco Y uno atravesado Que traigan más pistos Pa' seguir el coto La paca que traigo La de champagne Me traigo otro polvo Que yo ando bien loco La de mi le gusta La de champagne Me traigo otro polvo El caboclo que aquí traigo Del otro Porque traigo Lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas Ahí traigo la 40 Para que el que se entrometa Y se la vacío El primero que se atraviesa Porque estoy hondeado Y estoy mal de la cabeza Vendan otro fili Liberen a Willy Traigo pura miel En la calle me dicen Willy Vendan otro fili Liberen a Willy Traigo pura miel En la calle me dicen Willy Me traigan las de champagne Me pego otro polvo Que yo ando bien loco La de mi le gusta Las del champagne Me pego otro polvo El caboclo que aquí traigo Del otro Lavada de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre bien jalao, no he dormido, no he parado He polvado y activado y ahorita yo ando tricado Si vivo bien feliz, con un polvo en la nariz Siempre ando de París, con las babies de París En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el celo y la subo para la red Y me pide que le de, y me pide que le de Y me pide que le de, que le de, que le de Que traigan las de champagne Ya traigo otro polvo que yo ando bien loco Las babies les gustan las de champagne Y me pego otro polvo que acabo aquí Traigo del otro Lavada de fresa y de coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Cricket y Neto produciendo Suiz R Tracas, yo Pesgardo Jalado compa Daré Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo Que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele el saldo Que no te imaginas La daga en el pecho Que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Como me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo Porque no te veo No sé qué cargo Que me siento reo Andaba arriba Caí pero feo Ya no me escribes Ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no está No dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados Se cierra esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás Me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo Como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo Me siento algo raro Extraño tus besos También tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina En una cantina Miré a tus amigas Les pregunté que si como seguía No contestaron Ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro Ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado No te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Eyyo 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 Yo representando a Sonora Es el Lefty Papa Así nomás viejo Duro Caborca Salvo y recolorado Sonora viejo Luis R Con Riques Es el Lefty Papa Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro Para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita Y una bolsa Luis Ruiz Comenzamos desde abajo Elimine la reversa Y pa' adelante como avión Si me ha costado trabajo Pero jamás me le rago Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surgió una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado Viejón Poco a poquito Formé este equipón Y va Pa' arriba Si señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo Para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco Otro mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayúdanos de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado Viejón Poco a poquito Formé este equipón Y van Pa' arriba Si señor